Ascensor Tissing Group en Mercadona Villafortuny Ascensor Tissing Group en Mercadona Villafortuny Tissing Group lift en Mercadona Villafortuny Si no vendrá el personal. Vendrá el personal. Vendrá el personal. Paso mucho. Gracias por ver el video Mira Bueno Aquí veo desde Salou Aquí veo desde Salou Por allá es Salou Y esto es Cambrius Para esta zona es Cambrius Y para eso es Salou Si no ocupará el ascensor No sé Como es que ha equivocado ahora Ya son las dos Ya casi de la una de la tarde Gracias por ver el video 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 ¿Quieres pasar? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí ve el video Hola 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 Hola